Hoy día hemos vivido un hito de la máxima relevancia para nuestra institución que es el cierre de nuestro informe de autoevaluación para la acreditación institucional. Yo quiero agradecer muy sinceramente a todos y todas quienes han participado en todo este proceso pero también relevar que este es un proceso que muestra todo el trabajo que nuestra institución ha desarrollado durante estos 77 años. Participó el Comité Directivo de Acreditación Institucional que ha participado en el seguimiento de todo este proceso también fue el que desde el inicio planteó las orientaciones del trabajo, ha conocido cada uno de los avances entonces hoy día era un hito relevante, yo diría histórico de este proceso donde ya tenemos entonces un informe terminado para enviarlo a la Comisión Nacional de Acreditación ya los próximos días lo enviamos y ya próximamente va a ser difundido a toda la comunidad. Agradezco mucho de lo que es este Comité Directivo el que nos hayan invitado a participar a nosotros los estudiantes nos permite saber qué es lo que está ocurriendo en la universidad, las brechas que se han encontrado y cómo se están solucionando y también nos dan oportunidad de emitir nuestra voz y ser oídos en lo que es la nueva acreditación institucional. Este proceso es un proceso en el cual esperamos que nos vaya muy bien dado que tenemos un informe que es bastante sólido que refleja lo que estamos realizando con sus pros, sus contras, fortalezas, debilidades y que va a ser sometido a la CNA y esperamos tener un resultado que sea positivo para todos. Es muy importante que todos los funcionarios conozcan este informe, se puedan empapar de él cosa de que estemos preparados para la llegada de los pares. En cuanto a lo que viene es una etapa muy relevante, hoy día contamos con un diagnóstico, con un informe pero la etapa de ahora consiste en que toda la comunidad conozca esta información y nos preparemos para la visita de pares. El 8 y 9 de agosto estamos en la Universidad del Bio Bio junto a la Red de Salud Digital de Universidades del Estado son representantes de 14 casas de estudio, así que tiene dos grandes objetivos por una parte dar a conocer el trabajo que se va a hacer estos dos años con el proyecto regional que lo que va a tratar es efectivamente apoyar en la reducción de los tiempos de espera y por otro lado tenemos un encuentro de académicas y académicos de la Red de Salud Digital de Universidades del Estado. Para nosotros como Red de Universidades del Estado es un evento notable. No tenemos que olvidar que Neuble es la primera y única región que levantó un polo de salud digital importante. Era un sueño de hecho cuando formulamos la Red de Salud Digital de las Universidades del Estado porque sabemos que la salud es regional, es digital y que las competencias tienen que crearse y perseguirse en las regiones. Es muy importante porque se reúne la academia en torno a un proyecto que va a mejorar la calidad de salud de la región. Tenemos presencia de las universidades, del gobierno y distintas personalidades que están apoyando una iniciativa que busca integrar, aunar esfuerzos para mejorar la calidad de la salud de la población. Nuestro gran objetivo es efectivamente que los sistemas informáticos que tenemos en salud en Neuble puedan conversar. Eso que significa que de alguna manera nosotros tengamos acceso a la información de manera oportuna y eficiente. Por otro lado, lograr capacitación para profesionales de servicio y técnicos informáticos en ambientes que tengan que ver con todo el desarrollo de la salud digital y la interoperabilidad y lo más principal, el usuario. Estamos muy contentos de haber vivido hoy día realmente una actividad ciudadana en la cual hemos compartido con distintas instituciones. Este natalicio de Marta Brunet, una escritora, una chidaneja, con un gran legado en nuestra región. Hoy día compartimos con muchas instituciones la iniciativa, el deseo, la petición de dar su nombre a esta hermosa estación de trenes acá en la ciudad de Chillán. Bueno, esta iniciativa nace de la Facultad de Educación y Humanidades, en particular de algunos profesores de literatura y de educación. Nosotros la leemos permanentemente en el currículum porque se estudia en la escuela. Y estos últimos años su obra ha impactado de manera muy sabrosa la juventud. Y surgió la idea en estas conversaciones y en estas clases de literatura de poder también resignificar a nuestros autores y en particular a las autoras femeninas. Hicimos una alianza también con EFE para poder hacer este mural que hoy día inauguramos con el apoyo de Pintarte, Chillán y el oficio de la Universidad del Bío Bío y su proyecto Plaza Cultural. Estamos muy contentos de hacernos parte, de que nos hayan hecho parte de esta iniciativa y la tomamos con mucha responsabilidad porque sabemos que los trenes y las estaciones no solamente son un punto de conexión de transporte, sino que también de cultura, de vida social. Y es lo que queremos seguir proyectando no solamente en Chillán y en la región, sino que en todo el país.